Sí, eso lo estamos armando ahora en la marcha. Ver también qué talleres son los que van a funcionar. Hay voluntarios que estaban al frente de talleres que han conseguido trabajo. Es lógico, hoy en día, si te sobra tiempo y está la necesidad, priorizás el trabajo. Apuntar a conseguir más voluntarios, sobre todo para el taller de costura, que es el que nos está quedando ahí sin muchos voluntarios al frente. Y después se verá también el apoyo escolar. En apoyo escolar siempre tenemos necesidad de docentes, ya sea para primaria, para secundaria. También tenemos reunión para ver con los docentes que contamos. Pero bueno, todo aquel que tenga ganas de sumarse a alguna actividad de taller o de apoyo escolar, que se acerque a la casa, al padre, a cualquiera de nosotros, con la intención que tengan. La disponibilidad siempre decimos que es la que el voluntario tiene. Nosotros no tenemos, no exigimos horario. Y bueno, gracias a Dios, esperemos que este año sea igual, la copa de leche de Casa de Tía Margarita siempre la solventamos con donaciones. Tenemos donación fija de leche, que en las vacaciones se siguieron, no se han cortado, lo que nos permite tener una reserva para ahora cuando abramos la casa. Las panaderías con lo que sobra siempre nos están colaborando. Tenemos aporte de otras instituciones económicas con las que compramos lo que nos falta. Comercios que nos donan los bolsones de cacao. Eso nos da la tranquilidad de que en la copa de leche no tenemos mucho gasto. Sí, pero tené en cuenta, supongo, por la situación de que se van a sumar hermanos, se van a sumar... Ya diciembre fue mucho más numeroso, hicimos también un relevamiento de los chicos que asistían y de 50 que teníamos superamos los 65, 70 chicos. Así que ya para fin de año había 20 más, esos 20 más van a retomar ahora cuando la casa se abra. Para muchos sabemos que lo que estaban saliendo a las 6 y media de la tarde de la escuela era a veces la cena. Así que yo supongo que este año va a ser igual o peor. Pero bueno, apelamos a que si las donaciones siguen siendo las mismas en Casa de Tía Margarita, nos veníamos arreglando bien. Lo que pasa también es que tenemos que ver que Casa de Tía Margarita es un edificio antiguo y este año nos está exigiendo, el año pasado nos empezó a pedir, este año nos está exigiendo que tomemos un pedido con un montón de cosas que hay que estar restaurando, aberturas, hay muchas aberturas que ya eran de la escuela 356, lo que también ya tuvo su uso allá y tiene sus 20 y pico, 30 años de uso acá en Tía Margarita. Sí, centenarias aberturas. Todo ese mantenimiento que si no se lo das anualmente, cuando dejas correr los años, después es mayor, se lo hacía de las persianas que hay que cambiar, todo eso es costoso porque son aberturas antiguas. Así que bueno, en la reunión, digamos, pedí que se priorice un poco la casa porque son deterioros que después son muy difíciles de sacar adelante y es el deterioro de la casa. El ZUN es una de las edificaciones más nuevas que tenemos en la casa, pero ya hay dos o tres lugares donde está habiendo filtraciones de agua, por lo que las placas del techo se están manchando. O sea que son todas cosas que si vos las dejás es mucho el deterioro que se va... En la parte de edificia se va sumando. Sí, 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 exige como cualquier construcción y más siendo una construcción viva. Es otra cosa que también este año vamos a tener que tener en cuenta y hay que ver si este año Caritas Nacional hace la colecta anual que hacía todos los años porque es medio atípico salir a pedir dinero en un año tan difícil, así que también se está evaluando si se hace o no la campaña. Eso es lo que a nosotros nos daba la tranquilidad de que lo económico, que había que solventarlo desde la caja de Caritas, lo hacíamos siempre con la reserva de colecta. Este año ya hubo que empezar a tocar esa reserva para otras cosas, o sea que no está como para alargarnos a hacer todos los arreglos tranquilos. Así que bueno, hirviendo en la marcha, por lo tanto ganas de trabajar tenemos. La casa se va a abrir, el ropero ya empieza a trabajar también en marzo, ya se dieron turnos. Así que bueno, arrancaremos, si las clases empiezan con la copa de leche, hora y media, dos, para que vayan a tomar la leche los chicos y ya cuando se retome con los talleres va a estar abierta todas las tardes y las mañanas con el apoyo escolar.